Hola Juan Carlos Hola Wisa, Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches Bien tus canalitos Bien Pues bien, bien, ahí ya sabes Ya sabes Pero yo, bueno, creo que Me expliques un poquito Bueno, es que ya van varias veces que me mandas Este, lo de O sea, lo de que me mandas La copia del registro, pero yo no entiendo Lo que pasa es que Yo no entiendo por qué O sea, porque me, de una forma O sea, como, sí, bueno Sí, llamarlo así, no lo quiero llamar como una amenaza O como alguna advertencia de De usar este, el nombre de Lisboa Yo no entiendo bien, o sea, que nada más me explicaras Un poquito de eso, o sea, de qué se trata, o sea Qué es lo que yo puedo usar Qué es lo que no puedo usar, qué es lo que puedo decir Y qué no puedo decir Ahora, vaya, yo no Yo no estoy en contra Ni tuya, ni de Raúl, vaya, ahora sí que Nada más que me explicaras un poquito Porque la vez pasada que grabamos el documental Igual me habías mandado varios, varios Este, correo, bueno, un correo con toda la información Pero sí, diciéndome que No pude usar el nombre, no pude usar el logo Nunca usé el logo, pero nada más que me expliques Un poquito de eso Bueno, mira, primero, ustedes, los medios Tienen todo el derecho ¿Verdad? De difundir El movimiento Difundir a grupos ¿Verdad? Bajo esas circunstancias Ok Sin embargo Sin embargo Sin embargo Cuando hay un litigio Y con una resolución Acerca del uso del nombre ¿Verdad? Que en este caso En este caso La primera vez que yo te envié información Fue porque yo ya obtenía Yo ya tenía el certificado Del Instituto Nacional de Derechos de Autor Que es la certificación A la titularidad del nombre ¿Verdad? Ok Bueno La diferencia entre un certificado Y una marca registrada Es que La marca registrada Integra Toda La obra artística La que incluyen Canciones ¿Verdad? Toda artística Incorporada A la distribución Y uso del nombre Comercialmente hablando Industrialmente ejecutable De tal forma Que La marca registrada Cuando una vez Está conformada Su legalidad Es Derecho De propiedad Intelectual La marca La marca Yo soy dueño De la marca registrada Luzbel La marca registrada Que es propiedad Industrial Es decir Todo lo que tenga que ver Con el nombre Luzbel En procesos De audio Videograbados Peliculas Peliculas Textiles Textiles Gráficos Obras Musicales Me pertenecen ¿Verdad? Y cuando el nombre Es comercialmente Promovido Por medios Ya sea Ya sea La televisión Ya sea El teatro Ya sea Las películas Etcétera Los productores Tienen la obligación De pagar Algo que se llama Regalías De ejecución Públicas O Regalías De difusión De marca Entonces Por ejemplo En el caso De De un director De cine Que quiere Incluir El nombre De Luzbel Y su relación Comercial ¿Verdad? Está obligado Hablarle Al dueño O propietario De la marca Esa es una Correspondencia Legal Y una Obligación De La gente Que comercializa Con una marca Registrada Este Juan Carlos Yo lo que Lo que yo te envié Hace un momento Es precisamente El título De propiedad Industrial De la marca Registrada Quien lo entrega El Instituto Mexicano De propiedad Industrial Que es la única Institución Federal Que tiene La autoridad De emitir Esa marca Registrada Oye Entonces Raúl Greñas No es O sea Está Que No tiene Permitido Por supuesto Por supuesto Que no Raúl Greñas Es un pirata Y es un Defraudador De la marca Nunca tuvo El certificado Ni nunca Tuvo La marca Registrada Estuvo En litigio El certificado Y ahora Él Está impugnando Como todo Delincuente Que es Condenado El derecho Que toda Condena Se tiene Respecto Al delincuente Tiene El derecho De impugnar La condena Impugnar Cualquier Tipo Cosas Entonces Raúl Greñas No es dueño Ni del certificado Ni De La marca Registrada Y por si fuera poco Juan Carlos Raúl Greñas En 1985 Y en 1986 Registra En forma Clandestina Las canciones Mis canciones A su nombre Lo cual Ahorita Con la marca Y con la Fiscalía General De la República Especializada En delitos Autorales Lo estoy Acusando De Plagio Autoral O sea Además de todo Eso Que no tienen Nombre Lo estoy Acusando De plagio Autoral Porque Él registra Sin que Nadie Lo supiera Hasta 2014 Que lo obligó La PGR En ese entonces A tratar De justificar Cierto Derecho Que tenía Sobre el Nombre Lo obliga A sacar Esos documentos Que con mucho gusto Te los voy a enviar En un momento Para que te des cuenta Que este amigo Es un delincuente Hecho Y derecho Lo expulsé En junio De 1996 Y regresa Desde 1997 Por 13 ocasiones Me estuvo Intentando Extorsionar Con Cantidades De 15 mil Pesos Hasta un millón De pesos Hasta que En 2014 Lo denuncio Lo denuncio A la PGR Y a partir De ahí Se ha venido Defendiendo Se ha venido Amparando Y ese tipo De situaciones Juan Carlos Ok Nada más Quiero decirte Que así Como tú Lleva ya Ocho denuncias Y ha venido Defraudando Digamos A otros Empresarios Como en el caso De El Festival De fiesta En León En León Guanajuato Ahorita Que se quiere presentar El 5 de octubre En el Escobedo ¿Sabes dónde está Pedro Escobedo ¿Verdad? Si Si Pedro Escobedo Igual Se acercó Que por cierto Se apellida El productor Se apellida Eduardo Bocanegra Guau Mi tocayo Del grupo Del grupo Albatros Ok ¿No? No es tu pariente ¿Verdad? No, no, no Que bueno Broderito Mira El Greña Se ha asociado Con empresarios Chafas Que Y les ha presentado En un principio Les presentó Esos Registros De las canciones ¿No? Y decía No, pues Aquí dice Luzbel Y aquí son Las cuatro Obras musicales Yo soy el dueño De Pasaporte Al Infierno Y así Y así sacó Un disco En tiempos De ira Y así Está sacando Ahorita El otro Segundo disco ¿Verdad? Y finalmente Te digo Que la Fiscalía De Dictos Autorales De la FGR ¿Verdad? Tiene Tiene Dieciocho Meses En ocho Denuncias Y Y se ha tardado Porque vino El cambio De gobierno Se ha cambiado Tres veces De CD ¿Verdad? Ok Cuando le caiga La Le caiga La La voladora Le va a caer En serio Oye mira Mi trabajo es Parte detrás del rol Lo que ha sido Siempre es dar a conocer Lo que sucede atrás ¿No? Este No había tenido Yo la oportunidad De Pues de hablar contigo Este Yo creo que Este Pues miran Vaya Mi El objetivo detrás del rol Es dar a conocer Pues la historia ¿No? Del rol mexicano ¿No? Y Pues Eso es parte Eso es parte De la historia ¿No? Cada uno De ustedes dos Tiene su parte De la historia Una pregunta Mira ¿Crees Ustedes ya Han intentado Conciliar esta situación De alguna forma ¿No? Tal vez de hacer No sé Algún tipo de No sé Se oye como una locura A lo mejor Las paces O a lo mejor Alguna Algún arreglo Que Para que puedan llegar A un buen término Los dos ¿Han intentado hacer eso? Mira Por supuesto Que sí amigo Lo primero Que hizo El Instituto Nacional De Derechos de Autor Es invitar A ambas partes A una Junta De reconciliación A una reunión De conciliación Y te digo Lo siguiente Raúl Greñas Es un enfermo Ya Paranoico Es un Clínicamente El tipo Después de tantos Años De drogarse Es un esquizofrénico Primero No se le puede Tratar con nada ¿No? Segundo La La Fiscalía La La Populaduría General De la República Por consiguiente Lo invitó Y él Trató De justificar Que tenía El derecho Al nombre ¿No? Porque presentó Esos documentos Apócrifos ¿No? Entonces Con eso quiero decirte Que nunca Hasta Apenas Hace unas Ocho semanas Precisamente El productor De De La fiesta Motofiesta En León Guanajuato Le propuso Oye Se llama Gilberto Ramírez El dueño Y se hace Gil Wills Le propuso Oye Greñas ¿Por qué no Invitamos Al Wizard Me habla A mí Gilberto Y si hoy Estarías de acuerdo De participar Por supuesto Yo no tengo Ningún problema El problema Es de él Y no conmigo Sino con la La Fiscalía General De la República Y lo mandó A chicar A su madre Este Greñas Le dijo Estás Estás Loco De cuál fumaste Que ese Me ha robado Mi nombre Y la chicada Y todavía Lo quieres juntar Pues olvídate No se puede tratar Si tú Ya lo Si tú ya lo viste Ya viste con él Ya hablaste con él Te darás cuenta Del tipo Parásito Y bandido Que es Este Sin embargo Sin embargo No tengo No tengo ningún problema Mira Te repito Juan Carlos Si claro El problema No es conmigo El problema Es con las autoridades Que lo están penalizando Carlos Ok Bueno pues Este Bueno vaya Yo no tengo ningún problema Este Ni con Raúl Ni contigo Ni contigo La idea es conocer Los hechos Este Mira Yo así no Además tú no eres Ministerio público Ni eres juez Ni eres parte Tú eres un comunicador Exacto Mi respeto Es para los dos Y que la gente Pues Conozca más Yo creo que los dos Tienen un valor Muy importante Para la escena Del rol mexicano Y este Por eso es importante Platicar contigo Para poder Entrevistarte Una entrevista Como tal Bien Y que me platicaras O sea Que me platicaras Tú ¿No? Pero este No sé Igual la podemos Hacer ahora Que regrese De Ciudad Juárez Este De hecho Te mandan saludos Los de allá Los de Ciudad Juárez Me platicaron Un día Una vez que fuiste Allá a Ciudad Juárez Este Bueno Fíjate Ahorita estoy Invitado El 2 de noviembre A estar con Erick Erick El cantante Ingle Mountain Racing Force Allá voy a estar En el En este Voy a estar En un En un lugar Que se llama El Centenario Concert Hall Si Ok Mira Y quiero Decirte Mi querido Juan Carlos Dime Dime Yo estoy muy agradecido Contigo No tengo ningún problema Ni pienses Que va a haber Algún tipo de De Intersección legal Acerca del Del uso del nombre No Al contrario Yo estoy Más que satisfecho Es que me permitas Tener Tener Como foro Esa expresión Y aclararle A la gente Porque estamos viviendo Si Finalmente La piratería Acabó Con miles De Fuentes De trabajo Acabó con las disqueras Si Acabado con la propuesta Acabó con ustedes Los medios Bueno También entró En internet Entraron Toda esa onda Pero creo que Hace falta Mucha unión Creo que En la onda De los músicos Hay muchas envidias Hay muchas peleas No solamente Al nivel como ustedes Sino Al nivel como Jaguares También a nivel muy bajo En las bandas En Ciudad Juárez Por ejemplo Hubo mucha pelea Y todos lados Aquí en el DF En Querétaro Guadalajara Hay mucha envidia Entonces yo creo que Hace falta unión Por eso te platicaba Un poquito De Pues una reconciliación Cada quien tiene Su forma de pensar Y es muy respetable Por eso Mi trabajo es Dar a conocer Que sucede detrás Y es una serie Que va Hasta ahorita Va dirigido a Netflix Y el otro año Esperamos cerrar El trato completo Con esta plataforma mundial Para que Haga crecer la escena Y para que la gente Conozca y reflexione Y sepa Ese es el objetivo El objetivo no es Echarle mierda A nadie Al contrario Sino Por medio de conocer Y por medio De dejar un testimonio Pues conocer Y tratar de reflexionar Si Tu te has de preguntar Juan Carlos Para concluir Si Mira Tu te has de preguntar Por que estoy Tan Digamos Ensimismado O preocupado Porque ya Se actúe Ilegalmente Mira Yo estoy promoviendo A nivel internacional Precisamente Acabo de regresar De Ecuador Estoy promoviendo Precisamente La cruzada internacional Por la vida Y la paz Eso me está llevando A niveles de UNESCO De embajadas Me está llevando Me está llevando Con este Por ejemplo De En octubre En octubre Estoy en Medellín Bogotá Ecuador Digo Medellín Bogotá Cartagena Y otras ciudades Como Manzanales Manzanal Dando conferencias En universidades Pero sobre todo Conciertos En conciertos En conciertos Te encargo Por favor Que escuches Ahí en Youtube Una canción Que se llama América Para los Latinos ¿No? Ok Donde estoy uniendo Precisamente Voces Y Rey Quintos ¿Está de recordar De We Are The World? Sí Sí Y We Are Star De Ronnie Yanzio Sí We Are Star ¿No? Estoy haciendo Ese tipo de cosas Entonces Si yo promuevo Esa actitud De legalidad De paz De esperanza Y tengo A mi costilla Gente Parásita Que Que se está colgando De la obra Y que Y que En cualquier momento Me está culpando De que yo soy El pirata Y que yo soy El abusa Y que roba Los derechos Eso Me quita Atención ¿Ves? Le quita Contamina La propuesta Precisamente De la que tú tienes Que es La unificación Que es La promoción Y el trabajo Cabrón Y esto Como bien Lo determinas Juan Carlos No solamente Presenta El nivel De Caifanes Que Le chingaron La vida Este Alex Alejandro Markovic Registra Precisamente En un acto De 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 abuso De confianza De obra Registra El nombre De Caifanes ¿No? El lindo autor Y Siente No ofendido Y con eso Muchos años Y con eso Al movimiento De integración Moral Artística Del movimiento De rock Se contamina Entonces Yo No tengo Ningún problema Para alguna Reunión Ningún Reality show Ni nada Yo lo único Que voy a demostrar Es la legalidad Producto De mi trabajo Y también Conocer Tu historia Conocer Parte de tu historia Aparte de esto Me interesa mucho Conocer Tu trayectoria Como tal Entonces Espero tu llamada Yo creo que después Del 20 de septiembre Ya estoy aquí en México A ver que día Tienes tiempo Y ya nos organizamos Te agradezco Un abrazo Buenas noches Vale Bye